a ese San José, a ese gran varón prudente y justo, a ese padre adoptivo de nuestro amado Jesús. Por eso venimos con mucho amor, con mucho gozo en el corazón, con esa devoción a ese San José. Iniciemos con mucho amor, todos ustedes que están allí, con la camándula en la mano y pidiéndole a San José, porque para él no hay nada imposible que su hijo no le quiera cumplir. Hoy iniciamos este Santo Rosario, en este miércoles dedicado a San José. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oración a San José Oración al Espíritu Santo Y defiéndanos de todo mal. Amén. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Hoy contemplamos los misterios del Rosario de San José. primer misterio el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo en este misterio vamos a pedirle a nuestro san jose que interceda ante dios por todas las personas que están con problemas de enfermedades que se sienten agobiadas que venga un ángel sobre ellas y les den la tranquilidad la paz que sólo venga de dios padre que el señor sane sus heridas sane sus enfermedades especialmente hoy vamos a pedir por el niño andrés eduardo vidorich murillo y la señora aminta hernández y por todos los que están en casa por todos los que están en los hospitales por todos los que están en las clínicas para que el san jose le pida a nuestro señor jesucristo que envía el espíritu santo sanando a todos los enfermos también vamos a pedir por saida cárdenas por héctor josé morales y por muchos por muchos radioescuchas que están en este momento de sus casas enfermos que padecen alguna enfermedad alguna alguna algo alguna desmejoría en su organismo para que el espíritu santo pase sanándolos y ayudándolos también por blanca toro de carmona que dios nos bendiga y bendiga a todos los enfermos amén amén san jose custodio protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como como reino en tu santo corazón san jose custodio protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para quien él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. Querido San José, en este segundo misterio te colocamos a tantos emigrantes que desean una posada como la tuya. Guíalos en ese caminar, cúbrelos y protégelos con tu sagrado manto. Que ellos se sientan protegidos como los protege un padre. Que tú seas ese padre protector para todos y cada uno de ellos que dejan a un lado sus hogares y sus familias. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El tercer misterio, la tercera contemplación, nos recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Te pedimos, Señor, por todos esos niños que están a punto de nacer, por los que acaban de nacer, por los que nos han encomendado que oremos, pidamos por ellos, por su salud. Pásale sanando, Señor. Tú eres bueno, misericordioso. Sabemos que a ti, San José, el niño Jesús no te niega nada. Le pedimos de manera especial por el niño Bidovit Murillo para que le pase sanando en este momento que él requiere de esa sanación. Igualmente pasa sanando a todos quienes lo requieren en este momento. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, Salvad almas. Amén. Contemplamos en el cuarto misterio la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Querido San José, hoy celebramos el día de la Santa Cruz, esa cruz que Jesús llevó con dignidad y hizo también que nosotros lleváramos nuestra cruz igualmente con la misma dignidad que él la llevó, que nos dio la salvación, que nos dio la purificación de nuestros pecados. Le pedimos al Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la fortaleza y la sabiduría para llevar nuestra cruz diariamente y radiando amor a todos los que nos rodean. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasado de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, tú quieres que fuiste ese gran carpintero y trabajador. En esta semana celebramos ese gran día de Jesús obrero por todos los trabajadores. Hoy quiero colocarte a todas las personas que no tienen trabajo para que seas tú, San José, el que los ayude a que ellos puedan llevar el sustento a su hogar. Ayúdalos, protégelos, San José, que ellos se sientan protegidos por ti como tú fuiste ese gran trabajador. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, el sexto misterio lo contemplamos recordando el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Hoy, cuando tantas familias están desunidas por el odio, las rabias, los intereses, por la ansiedad de alterar la balanza, te pedimos a San José que intercedas, que les vuelvas a unir. Y justo cuando este domingo 14 de mayo celebramos el Día de las Madres, te pedimos para que todas esas madres que han sido olvidadas por sus hijos sean recordadas, tomadas en cuenta. Y con la palabra perdón, mamá, nazca la reconciliación. Le pedimos también por todos esos hermanos que están en este momento enfermos y que hemos colocado ya en intenciones. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El séptimo misterio contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio le pedimos a San José Bendito que le susurre al oído a la Santísima Virgen María para que ore por todos los hijos, por todos nuestros hijos, por todos los hijos del mundo. Cuando uno es madre, es madre de todos los hijos del mundo. Le pido que papito Dios le dé la gracia a todas esas mujeres que no pueden tener hijos y que anhelan tener un hijo puedan quedar embarazadas para que el Señor les dé el don de la maternidad y por las que ya tienen sus hijos para que, bueno, Dios las bendiga por su incondicional amor hacia sus hijos. Escucha, Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro clamor. Virgencita María, arropa con tu manto sagrado a todos los hijos del mundo. Amén. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custode protector de los corazones unidos y traspasados, de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas, amén Y en el octavo misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, este mes es dedicado a nuestra reina del cielo, a tu gran esposa María Te pedimos San José, que todas esas benditas almas sean llevadas allí, de la mano de Mamita María A su amado Hijo, a todas las almas benditas, a las que en estos momentos están partiendo Que sea Mamita María las que las conduzca allí, a los pies de la cruz del Señor Que ellas puedan gozar de esa presencia del Señor San José, permite que podamos tener una muerte feliz, permite que también nosotros podamos tener una muerte en brazos de Jesús y de María Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y honramos a San José con las letanías a él. Y decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Patrono de la santa iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obten por mí, obten por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y hoy San José nos ofrece el lirio perfumado del amor de Dios y nos dice, Hijos míos, vaciad vuestro corazón de todo aquello que no sea de Dios y llenadlo de su amor. Amor incomparable al amor terreno. Amor que no tiene medida ni peso, es infinito, inabarcable. Amor que supera todo, lo inflama todo. Amor compasivo, misericordioso. Amor sanador, amor liberador. Estoy ansioso de veros entrar por las puertas de mi taller. Tengo muchas cosas lindas que deciros, muchos secretos que revelaros. Vení un poco más temprano que de costumbre, quizás el tiempo no nos alcanzará. No os preocupéis de vuestros alimentos. Os tengo un pedazo de pan, pescado y un poco de vino. Cenaremos juntos y traeremos a la mesa un tema que os parezca ameno, constructivo, edificante. Después oraremos juntos. Agradeceremos al Señor sus múltiples bendiciones concedidas. Hoy miércoles, día dedicado a mi culto, a mi veneración. Os espero pronto para abrazaros, aconsejaros y felicitaros. Día a día vuestro hombre terrenal va perdiendo sus rasgos. Día a día os hacéis más semejante a Cristo. Día a día os vais identificando más con su palabra. Palabra que os esforzáis en llevarla en vuestra mente, en vuestros labios y en vuestro corazón. Mi capullo, vení ya. Quiero sembrar en vuestro corazón el lirio perfumado del amor de Dios. Lirio que arrancará de cuajo vuestra soberbia, vuestro egoísmo. Lirio que perfumará los lugares más profundos de vuestro ser. Lirio que os sacará de las cosas del mundo para que améis los asuntos de Dios. Lirio que os despojará de vuestras liviandades, vanaglorias e idolatrías para que le améis a él solamente. Para que consagréis vuestro cuerpo, alma y espíritu a su servicio. Para que no penséis en nadie más que solo en él. Lirio que renovará vuestro corazón. Corazón que ya no podrá ser el mismo una vez le conozcáis. Lirio que os rejuvenecerá porque el amor de Dios os purifica, os hace nuevos, os hace semejantes a él. Ya que fuisteis modelo por sus venerables manos. Fuisteis entretejidos en el vientre de vuestra madre. Madre también creada por él, formada por él. Una vez el lirio perfumado del amor de Dios esté sembrado en vuestro corazón, vuestra mirada cambiará, tornándose más lúcida, más genuina, más transparente. Vuestro rostro resplandecerá porque es Dios quien os posee, es Dios quien os cohabita, es Dios quien nos ha llamado a ser distintos, es Dios quien nos sacó de en medio de una muchedumbre, para que le sirváis como siervo inútil. Es Dios quien obra grandemente en vuestro corazón cuando encuentra apertura, disposición. El lirio perfumado del amor de Dios os dará semblante de santidad, de benignidad. El lirio perfumado del amor de Dios os arrebatará de la tierra para el cielo, os sacará del mar de la mentira y os sumergirá en manantiales de la verdad. Os sacará del cuarto oscuro para que veáis la luz, contempléis sus obras, os recrearéis con la perfección como las creó. El lirio perfumado del amor de Dios os da garantía de salvación, de vida eterna, os abre un espacio en el cielo para que en él habites. El lirio perfumado del amor de Dios os transformará de tal manera que vuestros hermanos noten algo diferente en vosotros. El lirio perfumado del amor de Dios os hace exquisitos en las obras buenas. Pensáis más en darle gloria a él, olvidados en agradar a los hombres. El lirio perfumado del amor de Dios os motiva a correr hacia la meta, a luchar para ganaros el premio. Amados míos, vuestro corazón ha sido adornado con el lirio más selecto del cielo. Cultivadlo mañana, tarde y noche. Estad pendiente de su florecimiento. Su perfume es distinto a los demás. Es más tenue, más delicado, más fino. El cielo os ha enriquecido con el lirio perfumado del amor de Dios, teniéndolo a él, no careceráis de nada. Así es, queridos amigos josefinos. Teniendo a Dios, tenemos todo. Por eso, quedémonos con ese gran aroma de este gran lirio perfumado del amor de Dios. Y nos ponemos bajo la protección de nuestra reina del cielo, diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Bendición, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos josefinos, que tengan una feliz y bendecida noche con Jesús, José y María. No se aparten, los invitamos a que continúen en sintonía, que ya viene la Santa Eucaristía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Amén. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.